Hola, soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados Financieros de Odefinanzas. Lo que voy a hacer simplemente es introducir los dos casos del módulo de fiscalidad correspondiente al área de mercados. Son dos casos, el primero de ellos tiene que ver con el impuesto a sociedades. Os van a dar una cantidad de datos relativos a una empresa y lo que vais a tener que hacer es liquidar el impuesto a sociedades. Es un ejercicio sencillo donde tenéis todos los elementos o componentes en el e-book. El segundo caso es un poquito más, si queremos, más lioso porque hace falta más datos y tiene que ver con una persona que va a tener que hacer su declaración del impuesto a la renta a las personas físicas. Es un economista que realiza una serie de actividades y presenta sus correspondientes capital inmobiliario e inmobiliario. ¿Qué vais a tener que hacer? Vais a tener, en primer lugar, que calcular la base imponible general. En segundo lugar, la base imponible del ahorro. En tercer lugar, la base liquidable general. Luego vais a tener que calcular lo que es la cuota íntegra general y la cuota íntegra del ahorro y, finalmente, la cuota líquida. Y es un poquito lo que se os pretende. Es cada uno de los conceptos que hemos ido viendo en el cálculo de los elementos de derecho imponible del IRPF. Trabajo, actividades económicas, capital inmobiliario e inmobiliario. Tratarlo, analizarlo para calcular cada uno de esos componentes. Base imponible, base liquidable, cuota íntegra y cuota líquida. Y con eso ya habremos abarcado los dos elementos fundamentales del marco tributario español. Pero no olvidaros de que tenéis que saber específicamente todo el tema de fiscalidad relativo a cada uno de los productos financieros que tienen que ver con nuestros mercados financieros y que forman parte o que van a participar en el cálculo de los correspondientes impuestos. ¡Gracias!